Aquí me encuentro en la bahía de Sidney y algo espectacular, es que no podéis imaginar lo que estoy viendo O sea, ya no solo se trata el ver ahí, como podéis ver la ópera de Sidney y el coche que aquí de Sidney es muy famoso Sino que me he venido a la bahía y bueno, aquí estoy en la bahía y me acabo de encontrar Y a una charquita, vamos, no os podéis imaginar Ahora veré, a ver si quiere aparecer y le animamos un poquito Anemo señores, estaba aquí, en Sidney, yo no me acordaba de eso